Hola, buenos días, soy Rosa Taverner, editora del blog de dermatología Dermapitzel y bueno, esta es la primera entrega de la que podríamos denominar Dermatología para la esperanza en tiempos revueltos y está especialmente dedicado a los estudiantes de medicina de la Facultad de Oviedo que espero estén recluidos en sus casas. Aquí es donde trabajo, normalmente en el Hospital de Son Yacher en Mallorca aunque bueno, con ganas ya de que termine esto para irme a bucear y a correr por el monte que es lo que en realidad me gusta, la dermatología solo es un hobby. Pero vamos a empezar con el primer caso clínico que para eso estamos aquí lo vamos a hacer en forma de casitos y hoy creo que os voy a presentar dos casos y bueno, empezamos con una niña de 11 años podéis ver las lesiones que tenía desde hacía una semana que le iban saliendo progresivamente, le empezaron por el culete y luego le empezaron a salir por el resto de los glúteos y también lesiones por otras zonas del cuerpo no tenía fiebre, la niña estaba bien preguntamos si tenían animales, negativo ningún otro miembro de la familia afecta esta niña vivía con sus padres y con su abuela bueno, lo primero, esto está pensado para hacer sesiones interactivas pero como que estoy aquí sola os lanzo la pregunta y vosotros pensáis ¿qué hacemos primero? nos ponemos unos guantes primero de todo si encontramos guantes le damos antibiótico de entrada o bueno, somos un poquito más reflexivos y antes que nada le haríais un cultivo seguimos explorando tenía más lesiones en la rodilla también en la chila y hay algo que nos puede llamar la atención porque esta especie de erosión y de costra y de descamación así periférica pero tiene, os recuerda esto y esto ya es un pedazo spoiler que os he hecho porque esto ya es lo que nosotros llamamos una costra melicérica melicérica viene de miel porque recuerda ese color amarillento recuerda un poquito a la miel cuando se queda ahí pegada y ya os digo que esta niña lo que tenía era lo que llamamos un impétigo contagioso el impétigo, así a secas pues podemos dividirlo clínicamente entre las formas ampollosas y las no ampollosas más o menos un 70% de no ampollosos aunque la verdad es que esto puede variar muchísimo y lo más importante es que aunque el impétigo así de entrada y así venía en los libros clásicos lo asociábamos siempre a estreptococopiógenes pero cada vez más en nuestra vida cotidiana vemos más impétigos por estafilococopióreos que en los últimos años pues han cogido protagonismo de modo que a día de hoy si veis un impétigo tenéis que pensar que estáis aunque no sea ampolloso porque el estafilococopióreos siempre se asociaba a las formas ampollosas y el estreptococopió las formas no ampollosas y eso clínicamente más o menos puede ser así pero no está tan compartimentado de manera que a veces pues hay impétigos estafilococicos que no son ampollosos y eso lo tenéis que tener en cuenta de manera que en la práctica como decíamos hasta que no se demuestre lo contrario un impétigo siempre tenéis que considerar a no ser que ya tengáis el resultado del cultivo por supuesto que es estafilococico ¿vale? por estafilococo aureos y eso es un poco con lo que os tenéis que quedar no suele tener sintomatología sistémica y desde luego si tenemos una forma típica no debemos esperar al cultivo para empezar a hacer nuestras recomendaciones terapéuticas y también tener en cuenta porque los pediatras los diagnostican con suma facilidad porque los ven cada día en su consulta pero que el impétigo también es cosa de adultos no solo es de niños y ahí es verdad que a los médicos de adultos pues nos puede costar un poquito más el tener ese chip para diagnosticarlos ¿no? esto es un niño ya más crecidito con otro impétigo una paciente ya adulta que bueno que estuvo robando un poquito hasta que llegó a urgencias pero tenía un impétigo que si lo ponemos en la piel de un niño pequeño pues todo el mundo lo va a diagnosticar y quizá en un adulto pues pueda ser un poquito más complicado ¿vale? o como este otro de un paciente atópico que bueno que se sobre infectó y empezó con este impétigo el tratamiento pues el tratamiento lo más importante y ahora que está tan de moda pero insistir y extremar las medidas higiénicas a ver si con con este virus que tenemos rondando pues se van a acabar los impétidos en el mundo quizá con tanto lavado de manos pero esto es así ¿no? en lesiones localizadas pues puede ser suficiente bien los antisépticos como la cloresidina por ejemplo o los antibióticos tópicos de los más utilizados porque tienen que tener actividad antiestafilocócica y el streptocócica son la mupirocina el ácido fusídico y la retapa molina que es más nuevo pero en lesiones extensas o de mayor evolución o que no evolucionen favorablemente con estas medidas antes mencionadas pues podemos plantearnos el del antibiótico oral y recordad de cubrir siempre el estafilocócico el estafilococo a no ser que tengamos ya un cultivo con un antibiograma y entonces ahí es más fácil ¿no? bueno vamos avanzando un poquito y este es el segundo caso del día que os voy a presentar es una niña de 5 años que los padres la llevaron a urgencias y ellos contaban que tenía una especie de rozadura o así lo habían interpretado en el cuello ¿veis? lo podéis ver aquí en la parte derecha del cuello en la izquierda ahora me lo tenía que se habían dado cuenta 24 horas antes y bueno pensaban que se había rozado con algo no le dio más importancia la niña estaba bien al principio pero en 12 horas pues estas lesiones progresan de manera pues se hacen más más extensas y le salen lesiones en la cara le salen lesiones en las axilas la niña seguía sin fiebre aunque había tomado paracetamol porque de los que se quejaba sobre todo era de que le molestaba de que le dolían esas lesiones más que picor y le hicieron una analítica en urgencias que fue estrictamente normal aquí podéis ver esas lesiones en las axilas ¿vale? que la piel lo que nos llama la atención es que se despega con suma facilidad y en la cara pues tenía esta especie como de erosiones la piel se levantaba esteritema que lo que llama más la atención es que esta distribución periocular perinasal y perivucal ¿no? o sea periorificial os tenéis que quedar con eso junto me vuelvo un poquito atrás junto con este despegamiento cutáneo que si pasáramos la mano la piel pues nos la nos la llevaríamos con con mucha facilidad esto es lo que se conoce como sabéis con el signo de Nikolsky ¿no? y es algo que nos tiene un poco que que alarmar de entrada bueno estamos ante un síndrome estafilocócico de la piel escaldada o en inglés ¿no? pues es lo que se llama el síndrome de las cuatro S precisamente porque es como una especie de acrónimo que se utiliza está provocado por no tanto ya por el estafilocococcus que sí pero por una toxina que se agregan algunas cepas que se llama esfoliatina B y se caracteriza precisamente por dar ese signo de Nikolsky positivo por un echantema macular que no tiene compromiso en las mucosas y que característicamente se localiza a nivel periorifical y de los pliegues esto provoca una sensibilidad cutánea importante por eso los pacientes nos refieren más dolor que picor y se resolvería en 5 o 7 días si hacemos un cultivo de esas lesiones serán estériles porque lo que las provoca son las toxinas no el bicho en sí y es verdad que vemos a veces formas abortivas escarlatiniformes que no llegan a dar todas las manifestaciones es como si se hubieran quedado un poco ahí ¿con qué hay que hacer el diagnóstico diferencial? pues sobre todo con la necrolisis epidérmica tóxica porque sí que es mucho más grave y por eso siempre debemos revisar los fármacos en estos pacientes la necrolisis epidérmica tóxica es más típica de adultos y la piel escaldada es más de niños pero eso no es tan estanco y no tiene por qué ser así acabamos con el tratamiento porque son síndromes es un síndrome que normalmente necesita ingreso hospitalario no lo tenemos que no lo tenemos que obviar esto porque tiene una mortalidad que puede llegar al 2% en pacientes pediátricos y un poquito más de hasta un 10% en adultos se cree que porque suele haber en adultos un retraso diagnóstico porque no es tan frecuente lo deberemos tratar con antibióticos endovenosos y normalmente se asocia la clusacilina con la clindamicina siempre vigilando muy bien el equilibrio hidroelectrolítico en estos pacientes y extremando de nuevo las medidas higiénicas y esto es todo lo que os quería contar y bueno espero que no os hayáis dormido y hasta hasta otro día o hasta otro caso igual luego me animo y os y os grabo otro hasta luego